Mente sana en cuerpo sano, Radio Mujer presenta Nutrición y Vida, una guía práctica para llevar una sana alimentación, llenarte de energía y sentirte bien durante todo el día. Nutrición y Vida con Luisa Ortega. Iniciamos. 708 de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como buen lunes, tenemos preparado para ti un programa muy especial. Vamos a hablar acerca de antioxidantes para el corazón. Vamos a estar hablando acerca de la definición de este término que tenemos tan conocido, tan escuchado, que es antioxidante, que qué es eso, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de eso y además vamos a tener el gusto de tener a Sandy Balbuena, Sandra Balbuena, ella es licenciada en nutrición y además maestra en nutrición clínica para platicarnos de este tema. Sandy, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Luisa, buenos días, ¿bien y tú? También bien, con mucho gusto de que puedas estar a estas tempranas horas de la santa madrugada y en lunes para compartirte con los radioescuchas. Así es que, bueno, el día de hoy, si quieres comunicarte con nosotros, recuerda que puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883. Mensajes por celular, escribe la palabra XEBBB. Deja un espacio, escribe tu mensaje y mándalo al 30500. También puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp en el teléfono 333-822-3208. Les recuerdo a todos los que mandaron mensajes a través de WhatsApp el fin de semana que no han podido ser checados porque el WhatsApp funciona de lunes a viernes nada más. Así es que, bueno, si están esperando respuesta probablemente en el transcurso del día les respondan. Y, bueno, también puedes seguirnos a través de Facebook en Mujer el Sexto Sentido, a través de Twitter en Radio Mujer 1040 o en el Twitter del programa Nutrición Vida 1. Puedes descargar la aplicación móvil para escuchar Radio Mujer hoy en tu dispositivo Android gratis a través de Google Play. Y, bueno, pues para empezar, fíjate, Sandy, que dándole una leída a este tema de los antioxidantes y, bueno, específicamente a los que tienen que ver con las células del corazón, pues me encontré con muchísima información y estaba revisando que, bueno, hay muchísimos estudios, no tan nuevos, debo decir, como del 98, que en investigación para todos aquellos que no están muy familiarizados con esto, pues son estudios realmente viejos, ya inclusive pueden estar como no válidos. Pero desde entonces se hablaba de que había algo que podía ayudarnos a combatir, digamos, que el envejecimiento crónico y que este envejecimiento crónico de las células podía ser causado por otro algo. Y entonces a estas dos situaciones se las pusieron nombres. Entonces a lo que normalmente o a lo que se suma para el envejecimiento se le llaman radicales libres y a lo que se dieron cuenta que frenaba o que podía modificar la velocidad de esto se le llamó antioxidantes. Y, bueno, pues ha sido motivo de, pues, investigación como desde el 54, en realidad, encontré el nombre de una doctora, Rebeca Hertsham, que fue una de las primeras que sugirió acerca del tema de los radicales libres y sugirió tres como posturas básicas, ¿no?, que están muy interesantes de entender. Que para empezar, los radicales libres son un mecanismo de moléculas muy común y que puede dañar tejidos y que tiene que ver con la presencia de oxígeno, que les equilibra entre los antioxidantes y los oxidantes produce efectos tóxicos y que la producción de estos famosísimos radicales libres es un fenómeno continuo que todo el tiempo está ahí presente, que tiene que ver con envejecimiento y en algunos casos hasta ser el iniciador de algunos cánceres. Así es que, bueno, pues vamos platicando de esto. Sandy, ¿qué opinas de esto? ¿Qué es, qué es, según lo que tú investigaste, qué son los antioxidantes? Pues mira, efectivamente, este, como dices, existen radicales libres o también se le conoce como especies reactivas, este, de oxígeno. Entonces, todas estas sustancias que nos ayudan a contrarrestar la oxidación del cuerpo de células, de tejidos, como bien lo dijiste, es conocido como antioxidantes y tienen la capacidad, digamoslo así, de neutralizar o de evitar la acción que se lleva por el proceso oxidativo dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo, correctísimo. Entonces, ya espero que a todos los que les escuchan les empiece a quedar como claro por dónde vamos a estar platicando y vamos a hablar específicamente de cuáles son los que nos van a ayudar a contrarrestar esta oxidación o a detener un poco la velocidad de envejecimiento de las células que tienen que ver con el corazón. Antes de seguir, ¿nos vamos a ir? ¿Nos vamos con? ¿Tenemos acción? No tenemos acción. Muy bien. Entonces, vamos a seguir hablando de los antioxidantes. Bien, Sandy, entonces, platícanos un poquito acerca de cómo es que los oxidantes van a tener un efecto nocivo en la salud de nuestras células. Mira, aquí la cuestión es que implican varios procesos, entonces se ven implicados en varias situaciones. Hablando específicamente, por ejemplo, ahorita como mencionaste, el tema sobre el corazón, van a ir a daño a tejido, principalmente de venas, de arterias y también al incremento de la producción de sustancias. Se les conoce también como proinflamatorias o que van a favorecer una inflamación dentro de los tejidos, por lo cual van a ir dañando o formando una mayor… va a haber una mayor producción de agentes que van a dañar, a tapar células, a generar más colesterol, a elevar triglicéridos. Entonces, todo eso es lo que tiene que ver específicamente con cuestión cardiovascular. Correctísimo. Regresando al corte, entonces, vamos a seguir platicando acerca de estos procesos por los cuales los oxidantes van a empezar a acumular o hacer esta tormenta perfecta para que nuestro corazón, pues, no esté en las mejores condiciones. 7 y 19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de antioxidantes para cuidar el corazón. Y aprovechando la sección, les voy a platicar de algunas cosas que te pueden ayudar a cuidar la salud cardiovascular, que sería una lista de alimentos que salió en la revista Diabetes. Ya saben que soy fan. Sandy, te aviso, soy fan de la revista Diabetes. Viene con artículos muy buenos. Y viene con una parte de un listado de alimentos que son altos en colesterol. Y si por alguna razón tu dieta debe ser más baja en colesterol de lo normal, debes estar como muy atento a estos alimentos. Por ejemplo, viene una lista que dice el camarón cocido. En una porción de 100 gramos vas a encontrar aproximadamente 199 miligramos de colesterol, que digamos que en cuanto a calorías son 112 calorías. Pero aquí lo importante es, ¿cómo le hago para gastármelo? Bueno, pues aquí la sugerencia es que hagas 13 minutos de bici fija, por ejemplo, o 29 minutos de caminata. Un cóctel, por ejemplo, de camarón podría contener lo equivalente al colesterol recomendado para dos o tres días. Por lo tanto, si tienes un diagnóstico de colesterol elevado, es mejor que prefieras otras opciones como un ceviche, por ejemplo, de pescado o un pulpo o cosas diferentes a esas, ¿no? Ya lo sabemos, pero luego como que no lo ponemos en minutos, ¿no? De cómo nos lo debemos de gastar. Ahora, por ejemplo, el queso, quesos amarillos, quesos que tengan una coloración más amarilla, como por ejemplo el mozzarella, son quesos que tienen mayor contenido de grasa que los otros, por eso son amarillos. Entonces, una porción de aproximadamente 100 gramos de queso mozzarella contiene 78.4 gramos de colesterol. Ahora, tiene además grasa y proteína, o sea, no solamente son las 300 calorías que vas a encontrar en un queso, sino que tiene otro tipo de sustratos. Estos productos, pues, por su alto contenido de grasa, pues vamos a necesitar alrededor de 37 minutos de bici fija o 83 minutos de caminata. Entonces, pues sí, hay que tener mucho ojo con los alimentos altos en colesterol, sobre todo si tú estás escuchando el programa del día de hoy, que es acerca de cuidar tu salud cardiovascular. Así es que, bueno, tenemos a Sandra Balbuena con nosotros. Ella es licenciada en nutrición, además maestra en nutrición clínica. Tuve el gusto de ser su compañera en la maestría, así es que, bueno, ella se dedica a dar consulta todo el santo día. No crean que anda en la farándula, nomás anda dando consulta. Y nos decía antes de irnos al corte que los antioxidantes son, pues, sustancias, moléculas, pues, que nos van a ayudar a retrasar tres procesos, ¿no? Procesos que van a retardar o van, no, mejor dicho, que van a aumentar el proceso de oxidación en todos aquellos que necesitemos oxígeno para vivir, ¿no? Nos decías, pues, que los oxidantes pueden dar daño a tejidos como venas y arterias, que además pueden aumentar la proliferación de sustancias proinflamatorias. ¿Y qué más? ¿Qué más, Sally? Bueno, relacionado específicamente como a enfermedades o a cosas ya, este, en específico en que, en dónde actúan, todos hemos escuchado, algunos hemos padecido en ocasiones de lo que son, de lo que es la arteriosclerosis. Todo esto ha implicado un aumento de colesterol, puede ser incluso aumento de triglicéridos, puede verse ya en exámenes de laboratorio. Si alguien tiene ahí sus exámenes, chéquenlos, por favor. Entonces, elevación de colesterol, como se le conoce LDL o colesterol malo, comúnmente conocido, todo el proceso o todo lo que implica la acción de las sustancias oxidantes en eso es el incremento dentro de venas y arterias. Entonces, al haber un incremento de este colesterol malo, se genera también, las sustancias que lo oxidan van a generar también un aumento de sustancias proinflamatorias, lo que puede ahora sí que desencadenar, pues, eventos malos para cada individuo, ¿no? Puede llevarnos hasta incluso a un infarto por el hecho de no contrarrestar esto. Entonces, hay que disminuir el consumo de grasas saturadas y aparte sí beneficia y ayuda un poco el consumo de antioxidantes. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir la agregación de ciertas sustancias que van a generar más daño y entonces con el antioxidante podemos disminuir esta inflamación de la que estoy hablando y el daño al tejido de venas y arterias. Correcto, o sea que si nosotros tenemos un alto contenido de grasas saturadas en la dieta y un, bueno, en general un mal estilo de vida, pero además a eso le sumamos, pues, esta oxidación, se empieza a crear como una especie de caldito de cultivo, ¿no? Como un estadio perfecto para que haya enfermedad. Y cuando tomamos antioxidantes vamos a disminuir el que sea tan fértil, ¿no? Este caldo de cultivo. Ahora, Sandy, es muy importante lo que estás diciendo. O sea, el primer tema no es los antioxidantes, no es que los antioxidantes vayan a hacer magia. Yo les decía, Sandy, la semana pasada, y para todos aquellos que no nos escucharon, se los recuerdo de una vez. Tenemos 12 semanas, bueno, ya 11 semanas para Navidad, ¿sí? Y en Navidad tenemos una serie de excesos y a todos les dio risa, a todo el mundo puso cara de, ay, Luisa, ¿por qué estás hablando de Navidad? Bueno, porque faltan 11 semanas. Nada más por eso. Y si queremos un cambio de la composición corporal, pues, necesitamos ponernos las pilas al menos tres meses antes, ¿no? Ya vamos en 11. Entonces, ojo, uno de los consejos que les dábamos es que para empezar a tener una mejor calidad de vida o terminar el año con una mejor calidad de vida, pues, ya sabes, ¿no? Hacer ejercicio, ir con el nutriólogo, etcétera, pero sobre todo enfocarte en lo esencial, ¿no? Que es algo como muy común, o es el común denominador de muchos pacientes, que me pasa con cierta frecuencia, y yo estoy segura que te pasa a ti también. Andan poniéndole el cachito medido de un pedacito de jengibre a su licuado verde todos los días, ah, pero el fin de semana la cerveza y el fin de semana los azúcares, ¿no? Y dices, bueno, no tiene sentido que estés cuidando un pedacito de algo cuando lo esencial no lo estás haciendo. Que sería el mismo caso aquí. Si tú estás comiendo un exceso de grasas saturadas, no va a haber ni multivitamínico, ni vitamina A, ni vitamina E, ni polifenoles, ni omega 3, que te vaya a servir. Oye, no, Luis, es que yo tomo un montón de omegas y del bueno, ¿no? De este del caro. Y me tomo todos los antioxidantes, ah, pero ando tomando alcohol o ando comiendo grasas saturadas como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces, ¿dónde recae este balance? ¿Cómo le hago para así hacerlo bien? Mira, aquí, bueno, el balance que mencionas, yo creo que entraría en no caer en excesos. En no caer en eso que dices, bueno, me cuido toda la semana y en los fines de semana me desato, pero a más no poder. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no porque sea de fin de semana. Aquí en la nutrición no existen los fines de semana libres. Si podemos tener algo así como, bueno, ya sé que se me antoja el pastelito, ya sé que se me antoja una cerveza, pues a lo mejor darnos la oportunidad de si no lo hacemos muy seguido, bueno, pues me voy a dar la oportunidad, pero no por eso descuidar la otra parte que he estado cuidando durante toda la semana. Entonces, hay que tener ese cuidado y realmente no verlo como, ay, el fin de semana es libre y me voy a tomar y me voy a comer todo lo que yo quiera. No, sí hay que tener cuidado y ver qué es lo que estoy haciendo y cuidar más que nada. Bueno, si ya sé que me voy a exceder un poquito en el consumo de carbohidratos porque tengo la boda de la prima, porque tengo la fiesta del amigo, bueno, pues entonces voy a cuidar el resto de la alimentación del día sin caer en la idea de que, bueno, tengo que quitar todo porque me tengo que estar cuidando. Tampoco nosotras estamos en contra de comer rico ni de darnos de vez en cuando algún gusto, pero siempre con cuidado y con medida. No, y sobre todo sabiendo que vas a volver a tus patrones normales de alimentación, ¿no? Porque luego es el, ay, pues ya me porté mal y entonces ya, no, tengo tres semanas portándome mal. Oiga, señora, es que fue mi cumpleaños, ¿no? Luego ese es el pretexto. Les digo, oye, tu cumpleaños es un día, ¿no? No veintidós. O sea, entonces como que si es un absurdo puedes pensar en que nomás porque te destrampaste un día, pues te tengas que destrampar el resto, ¿no? Entonces vamos enfocándonos en lo esencial, es en el estilo de vida. Antes de que empieces a tomar una bola de antioxidantes que son buenísimos para lo que quieras y para disminuir estos radicales libres de los cuales hablamos, o los efectos de los radicales libres, enfócate en lo esencial, es el consumo de frutas, de verduras, el buen dormir, el no tomar, el no fumar. Y entonces sí, ahora sí podemos hablar de los radicales libres que nos ayuden a potencializar los efectos de lo que ya estás haciendo, ¿no? Entonces, Sandy, específicamente hablando de corazón, ya nos decías que el tema es cómo evitar que se nos acumulen sustancias malas a nivel de venas y arterias, ¿no? ¿Habría algo en específico que pudiéramos tomar para disminuir, digamos que, pues, la oxidación de esta zona de nuestro cuerpo? Fíjate que estuve leyendo y, de hecho, me encontré como con varias cositas curiosas. Dentro de las mismas, ya se ha hablado y, como tú lo has dicho, se han investigado ya muchas cosas sobre las dietas antioxidantes, que si tomar, que si los ingiro de los alimentos. Y, realmente, si llevamos una alimentación adecuada y en todos los nutrimentos y balanceada, podemos darnos cuenta que hay ciertos elementos o ciertos nutrimentos que nos van a ayudar a contrarrestar todo este efecto de la oxidación, que son conocidos, obviamente, ya lo dijimos como antioxidantes. Y, realmente, no es tan necesario, o sí, en caso de que fuera necesario suplementar, pero, realmente, con una alimentación adecuada, incluyendo lo que debemos consumir todos los días, hasta entre frutas y verduras y grasas específicas, podemos ayudar. 7.35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy hablando de antioxidantes para el corazón. Creo que ya quedó bastante claro cuál es el tema con los antioxidantes y la salud cardiovascular. Vamos hablando, entonces, de antioxidantes específicos, de sustancias específicas que nos pueden ayudar a mejorar o a retrasar el envejecimiento de las células que, pues, van a llevarnos a tener una mejor salud cardiovascular. Entonces, me hablabas de algunos, Sandy, fuera del corte, fuera del aire, en el corte. Exactamente. Mira, te decía que los podemos obtener prácticamente de los alimentos, y, realmente, es falta de cultura la que tenemos por el hecho de no incluir tantos alimentos ricos en antioxidantes. O, a lo mejor, muchas veces sí se da por situación económica el hecho de no poder tener acceso a ellos, pero no quiere decir que no podamos ingerirlos. Dentro de algunos que encontré, tenemos el selenio, un mineral que, obviamente, lo tenemos que consumir a partir de los alimentos. El selenio va a actuar principalmente como creando la reacción para generar un antioxidante potencial en el cuerpo. Hay un antioxidante que es súper importante y tiene mucha relevancia, que es el glutatión peroxidase, es una enzima. Entonces, este glutatión se genera a partir del selenio, o el selenio está implicado en su formación. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a prevenir todo lo que es enfermedades cardiovasculares. Actúa principalmente también como antioxidante a este nivel que comentábamos de venas y arterias, para evitar toda la formación de la placa de grasita que nos va a generar el colesterol y demás sustancias proinflamatorias y oxidativas. También va a ayudar a prevención, en ciertos casos, de algunos tipos de cáncer. Protege al cuerpo a través del efecto de metales pesados, como se mencionaba en algunas ocasiones, el aluminio. También protege contra eso y puede incrementar la fertilidad en el caso de hombres y mujeres. Entonces, sí es súper... ¿Dónde lo encuentro? Porque dices que en los alimentos está. Ah, sí. ¿Dónde puede encontrar el selenio? Podemos encontrarlo principalmente en pescados y mariscos. Ojo, mucho cuidado con los mariscos, por lo que ya mencionabas al principio, que puede incrementar de cierta forma el colesterol en los camarones. Entonces, no es no comer mariscos, es cuánto de mariscos y cada cuándo los vas a consumir. El pescado todavía está un poquito más recomendado porque no tiene exceso de grasas saturadas. La yema de huevo es otro también de los alimentos en donde lo podemos encontrar, pero igual está medio satanizado todavía entre los pacientes de no comas huevo, no comas yema de huevo. Entonces, mucho cuidado nada más con eso. No es no comas el huevo, no comas la yema, ¿no? Exacto, yo el exceso de, ¿no? Porque luego también es como que me satanizan al pobrecito huevo. La verdad es que recuerden que este tema del colesterol elevado en sangre a partir del huevo es de una mala interpretación de estudios de los años 70s, que decía que cuando comes exceso de alimentos de origen animal en tu dieta, se puede elevar el colesterol malo, pues sí, y se han hecho varios estudios al respecto después de eso, ¿no? Pero no quiere decir que el huevo sea el malo, no me le pongan el tache, quiere decir que no diario y no siete, ¿no? Exactamente. Simplemente es el exceso, como bien Sandy lo dice, ¿no? Ok, entonces el selenio va a ser entonces precursor de esta enzima que se llama glutatión peroxidasa, que nos ayuda a la prevención de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuánto tengo que consumir de selenio? Pero digamos que si lo pusiéramos en gramos de pescado para poder completar los gramos de selenio que necesito al día, ¿cómo podría ser? Mira, déjame mencionarte nada más rapidito otras fuentes para que no se vayan así como de no puedo comprar el pescado, no puedo comprar el camarón, no puedo comprar el marisco. Cereales integrales, también cereales provenientes del trigo lo contienen, germen de trigo, productos lácteos y leguminosas. Correcto, entonces hay muchas fuentes. Exactamente, no es así como de, híjole, no puedo consumirlo, no puedo comprarlo porque realmente hay muchas fuentes de selenio. Entonces en gramos de pescado, digamos que más o menos serían, ¿cuánto te gusta? Unos 150 gramos. Unos 150 gramos más o menos, que prácticamente no necesitan consumirlo así como todos los días por las otras fuentes que tenemos, pero sí sería una muy buena opción, unos 150, 120, 150 gramos de pescado para consumir el requerimiento de selenio. Correcto. Entonces igual una porción de leguminosas, media taza, puede ser incluso una taza por día. De cereales integrales, yo creo que se cubre con las porciones más o menos recomendadas por día que irían de 6 a un poquito menos, a lo mejor de consumo de cereales. Y nada más mucho cuidado de si eres intolerante al gluten, con el tema del gluten, porque igual productos de trigo lo contienen. Entonces buscar en ese tipo de pacientes que tienen intolerancia al gluten, otra fuente de consumo de selenio. Que bueno, están las leguminosas, están los lácteos, nos decías, entonces no tiene por qué haber ningún problema, ¿no? Hay como que muchas vertientes para conseguirlo. Correcto. Bien, ¿qué otro antioxidante tenemos por ahí en la lista? Tenemos la también muy mencionada vitamina E, que principalmente la mencionan, pero contra el envejecimiento, pero también está implicada en asuntos de antioxidantes cardiovasculares. Comúnmente también conocida o de otra forma conocida como el alfatocoferol o los tocoferoles. Esta es una vitamina que requiere de lípidos, de grasas para su utilización, es una vitamina liposoluble y puede aumentar la resistencia a que las lipoproteínas, como lo son el colesterol malo o LDL, se oxiden. Entonces va muy de la mano también con el selenio, porque el selenio y esta glutatión peroxidasa que ya mencionaba, van a actuar ayudando a que no se oxide tan rápido esta vitamina E. Entonces, todos estos van a hacer un efecto de, bueno, yo voy a aceptar las sustancias malas, los radicales libres, para evitar la oxidación de otras sustancias que me van a causar cierto tipo de enfermedades. ¡Qué interesante! O sea, que no trabajan solos. Quiere decir que necesitamos, digamos, que la combinación de... Exactamente, que vean como en conjunto para disminuir también la producción de sustancias proinflamatorias dentro del organismo. Correcto. Y por ejemplo, de vitamina E, ¿cuánto necesitamos al día más o menos? Aproximadamente son como, como, lo podemos poner si quieres en alimentos. ¿Qué tipo de alimentos voy a consumir para poder como completar mi requerimiento de...? Ok, mira, en cuanto a alimentos, se encuentra principalmente en aceites vegetales, se encuentra en, también un poco, no en mucha cantidad, no en demasiada cantidad, perdón, pero en espinacas, en espárragos, brócoli, en aguacate, que aquí sabemos que tenemos un país realmente con buena producción de este tipo de alimentos. Es fácil de encontrarlo, luego decimos que no, pero la verdad es que sí es fácil de encontrarlo. En las almendras también lo podemos encontrar, para que no estemos tanto como enfocados al consumo de productos ricos o todo esto que nos venden de productos de vitamina E, entonces realmente en alimentos lo podemos encontrar. ¿Cuánto es la cantidad? Yo creo que con una... ¿Qué te gusta? Híjole, se me fue la cantidad, pero sí podemos tener... Hablamos ahorita de las unidades. De las unidades en las que vamos a tener. Bien, pero lo importante es que sepamos que vamos a tener, igual que en el celendio, muchas fuentes de origen, de alimentos para consumir, pues, la vitamina E, porque luego se puso muy de moda, Sandy, durante un tiempo de la suplementación de vitamina E, ¿no? Y entonces era el, pero tienes que descansar, acuérdate, ¿no? Y entonces la recomendación era que te la tomaras tres meses y luego descansaras y luego otra vez tres meses. Esto era cuando las vitaminas no estaban queladas, ¿no? Ahora que ya son vitaminas queladas la mayoría, porque esto es por norma oficial mexicana, quiere decir que ya no son hepatotóxicas, ya no se acumulan a nivel de hígado. Podemos estarlo utilizando de manera constante, porque ahora nos vemos como que mucho más, digamos que expuestos a, no solo a la oxidación por alimentos, sino a la oxidación por, porque estamos expuestos a un mundo contaminado de sustancias y además de, pues, de smog y de el estrés que no sabemos manejar. Entonces, el estar tomando vitamina E puede ser una buena idea, pero además el asegurarte que lo estás consumiendo de los alimentos. Ya decíamos espinacas, ya decíamos algunos vegetales, como por ejemplo los espárragos, el aguacate o las almendras. Bien, ¿qué otro antioxidante traes por ahí, Sandy, en la lista? Mira, dentro de otro, vitamina C, muy común y muy utilizada también como para resfriados y cuestiones respiratorias, pero también va muy de la mano con la vitamina E y el selenio para actuar a nivel cardiovascular. Entonces, esto, la vitamina C lo que va a hacer es suprimir o tratar de limitar el daño que generan las sustancias prooxidantes y los radicales libres y también ayuda a contrarrestar la oxidación de la vitamina E. Entonces, como ya lo mencionaste, tú, van como muy de la mano y todos estos efectos, y se han hecho estudios con suplementaciones de nada más un tipo de vitamina, un tipo de mineral, pero como estamos viendo ahorita, todo va de la mano. Entonces, una dieta balanceada nos va a ayudar a que en cadena se vayan dando este tipo de reacciones. Correcto. Quédense que nosotros estamos en el 1040 de AM. Regresamos. Luis Ortega es maestra en nutrición clínica. No todo lo que brilla es oro. Analiza lo que estás a punto de consumir en nuestra radiografía de Nutrición y Vida. 7.50 de la mañana estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de antioxidantes, específicamente los que van a ayudar a la salud cardiovascular. Antes de seguir con el tema, quiero mandarles un afectuoso saludo a todos aquellos que nos están escuchando desde Orlando. Tengo a unos, híjole, son mis sobrinos, a mis sobrinos desde Orlando. Les mando un abrazo. Chibi, sabrán, nano, de verdad, un besote. Muchas gracias por estarme escuchando. Jaimito también, muchísimas gracias por mandarme mensajes todas las mañanas. Es uno de mis queridos y fieles y queridísimos radioescuchas. Es mi querido tío y, bueno, padrino además. Así es que, bueno, un abrazo, que se diviertan muchísimo. Y, por favor, coman saludable. Por favor, es consejo y, además, recomendación fuerte. Entonces, bueno, vamos a seguir platicando de esto. Te platicaba yo, Sandy, antes de empezar el programa, que todos los lunes hablamos de radiografías, que son, pues, la calificación que da el poder del consumidor a ciertos productos y hace como una especie de, pues, ¿cómo llamarle? Cirugía al producto para calificarlo como un producto que se sugiera o no para el consumo diario. Y vamos a hablar de la sopa de Campbell's, de pollo con arroz. Entonces, esta sopa de pollo, pues, es muy socorrida. No me van a decir que no. Cuando vas al súper, siempre la vas en los carritos de todo mundo, ¿no? Y, entonces, esta sopa contiene, y vamos a hablar de lo principal, de lo que me da susto que contenga, contiene 1,863 miligramos de sodio en una taza de 298 gramos. Esta cantidad cubre prácticamente el 95% de sodio total recomendado para un adulto. Casi la totalidad de la cantidad de sodio recomendado para todo el santo día. Para un niño o una niña cubre el 124%. Pero si es de pollito, Luisa, pues, sí, pues, proviene de una lata. Entonces, necesitan ponerle un conservador, ¿no? Dentro de los ingredientes tiene caldo de pollo, arroz, carne de pollo cocida, zanahoria, sal yodada, almidón modificado, o sea, azúcar, apio. Contiene menos del 1% de grasa animal sin hidrogenar. Contiene, por supuesto, glutamato monosódico, saborizantes naturales, especias, aceite vegetal comestible sin hidrogenar, que es de maíz, ácido láctico y colorante natural del betacaroteno. Contiene esta sustancia que antes se llamaba ginomoto y ahora se llama, bueno, ya sabemos que es el glutamato monosódico, el cual ha demostrado tener impactos negativos en la salud al interferir en los centros de saciedad, generando un sobreconsumo y a la vez tiene efectos neurotóxicos. Hay estudios que demuestran su alta toxicidad, ¿no? O sea, inhibe los centros de saciedad, digamos que hace que no te des cuenta que ya te llenaste, entonces podrías seguir comiendo, que yo les platicaba el viernes también, es por lo que no puedes comer solo una, ¿no? Es el tipo de sustancias que tienen ese tipo de productos. Entonces, por supuesto que este producto, la valoración según el poder del consumidor, que lo puedes encontrar en elpoderconsumidor.org, no es apto para consumo habitual por sus altos contenidos de sodio y glutamato monosódico, no recomendado para niños ni niñas porque cubre más del 100% del sodio recomendado para ellos en todo el día. Así es que, bueno, a cuidarnos del sodio, pero además a integrar los antioxidantes a nuestra dieta. Así es que me decía Sandy, antes de irnos al corte, que tenemos vitamina E, vitamina C y selenio, que tienen que trabajar de la mano, por eso tenemos que consumirlos, pues no solitos, sino que tienen que ir, digamos que con ciertas cantidades durante el día y en conjunto. ¿Qué otros antioxidantes tenemos en la lista? Ok, dentro de otros antioxidantes, y aquí realmente lo tenemos como muy bien aprovechado, porque yo creo que no hay familia mexicana que no lo consuma, entre el licopeno, que el principal fuente, pues es el jitomate, ¿no? Ya sabemos que aquí es, que el caldillo, que en ensaladas, entonces hay que aprovecharlo realmente y el licopeno va a actuar también a este nivel, de evitar la oxidación de las partículas de LDL, principalmente si el jitomate o comemos algún tipo de jitomate que ya esté procesado con calor. El calor va a llevar a la activación de este antioxidante, entonces sí es bueno consumirlo en ensaladas crudo, pero se potencializa el efecto del licopeno después de que es sometido a calor, entonces sí es importante que se someta a calor, digo, no así que se nos queme ni asado ni frito, pero sí he pasado por un proceso de cocción. Ah, qué bien, o sea, quizás deshidratado un poquito, o sea, que lo pasemos un poquito por el horno y luego lo pongamos en unas ensaladas, puede ser una buena idea. Puede ser una buena idea. Mira qué rico, bien, al menos una vez a la semana poner los jitomates con este tipo de cambio en la cocción, puede ser una excelente, excelente idea. ¿Qué otro de los antioxidantes tienes en la lista? Por ahí me mencionabas un grupo grande de antioxidantes. Así es, de hecho ha salido como de unos años para acá como el boom de estos antioxidantes, lo que se conoce como polifenoles, dentro de los que encontramos los flavonoides, el resveratrol y otras sustancias. Estos compuestos van a estar principalmente, o los vamos a encontrar en hojas, en frutas, y van a conferir la tonalidad, vamos hablando ahora sí como de tonalidades y la importancia del porqué de los tonos de ciertas sustancias. El licopeno, por ejemplo, que ya mencionaba antes, va a dar la tonalidad de rojo, anaranjados, un poco de amarillos a los alimentos. Entonces, en todos estos alimentos de estas características de color, los podemos encontrar. Los polifenoles, como los flavonoides, van más bien en alimentos que tengan tonalidades como moradas y rojas. Entonces, también en algunas cosas como amarillitas, pero más que nada es en los tonos morados de los alimentos. Y van a inhibir también la acción de oxidación del LDL, van a encontrarse ahora sí que en la recomendada copa de vino tinto, no recomendamos la ingesta de alcohol, pero es más que nada por el hecho, incluso si comemos las uvas, lo que es la tonalidad de la uva roja, la uva más oscurita, ahí podemos encontrar los polifenoles. El hecho de que se confiera la propiedad al vino tinto como cardioprotector, es porque durante el proceso de maduración, todas estas flavonoides se van a ir directo al vino durante el proceso de maduración. Entonces, realmente esa es la explicación de por qué la copita del vino tinto, pero si no, si tratamos de evitar la ingesta de alcohol, pues mejor vayamos hasta el consumo de uvas, ¿no? Claro, porque luego tienen esta manía, el paciente no tomaba alcohol, pero alguien le dijo que se tomara dos copas de vino diarias, y pues entonces empiezan con un consumo, pues innecesario de alcohol, es innecesario, ¿sí? Si tú no tomabas alcohol, no vamos a recomendar que lo tomes, nunca, pero sí vamos a recomendar que aumentes el consumo de polifenoles en tu dieta, específicamente de las tonalidades estas oscuras, ¿no? Ahora, Sandy, pásanos tus datos, por favor, ¿en dónde te podemos localizar? Mira, el teléfono del consultorio es el 3642-7682. Nuevamente, por favor. 3642-7682. Platícanos en qué especialidad, ¿cuáles son tus especialidades, Sandy? Mira, actualmente estoy trabajando en un centro antidiabético, trabajo con personas desde diabetes, hipertensión, todo lo que se conoce como síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, y pacientes renales también. Pacientes renales, que créanme, no cualquiera es experto en pacientes renales, así es que si tienen ustedes algún diagnóstico que tenga que ver con algo renal, es con Sandy, 3642-7682. Sandy, tienes preguntas del público, nos dice por aquí, dice, hola, Luisa, muy buenos días, hola, Sandy, muy buenos días, mi nombre es Marta, nos está escuchando desde Canadá, madrugó para escucharnos, muchas gracias, Marta, por escucharnos, de verdad lo agradecemos. Pregunta que si hace daño o si tiene consecuencias tomar multivitamínicos. Mira, si llevas una dieta realmente equilibrada, no es necesario el uso de multivitamínicos, lo único que vas a estar haciendo es como orinar caro, porque realmente son caros los multivitamínicos, entonces, si tú consideras o ya has ido con algún experto que realmente te dice que tu dieta no es adecuada, sí es recomendable, nada más mucho cuidado, y ojo, esto también se me pasó y es importante mencionarlo, no por ser antioxidantes y porque estemos hablando de los beneficios, hay que consumirlos en exceso, también pueden generar un medio prooxidativo en nuestro cuerpo con el exceso de consumo de antioxidantes. Muy interesante, entonces, es el balance el tema. Exactamente. Ni consumirlos pocos, ni muchos, pero de entrada es una alimentación balanceada. Si tú no estás comiendo frutas y verduras durante tu día, no puedes esperar que un multivitamínico te vaya a hacer la diferencia. En general, Marta, la recomendación es que si vas a tomar algún multivitamínico, tenga al menos una certificación de USDA o en México de COFEPRIS, al menos, ¿no? O sea, que sí sean, pues, consumos seguros. Tenemos algunas otras dudas del público que con todo el gusto se las resuelvo mañana. Sandy, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Bueno, ahí lo tienen, 3642-7682 con Sandra Balbuena, licenciada en nutrición y maestra en nutrición clínica. Los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!